Haber, habido, presente de indicativo, he, has, ha, hemos, habéis, han, imperfecto de indicativo, había, habías, había, habíamos, habíais, habían, pretérito, hub, hubiste, hubo, hubimos, hubisteis, hubieron, futuro, habré, habrás, habrá, abremos, habréis, habrán, potencial simple, habría, habrías, habría, habríamos, habríais, habrían, presente de subjuntivo, haya, hallas, haya, hallamos, halláis, hallan, imperativo, he, no hallas, haya, hallamos, habet, no halláis, hallan.